Bueno, señores, hoy vamos con noticias, noticias, hoy vamos con noticias, el país sigue a la expectativa de lo que pase en la oposición, no hay pronunciamiento todavía de muchos de los aspirantes o de los señalados, pero vamos con las noticias hoy más importantes. Vamos a partir pantalla, que ustedes saben que yo siempre me quito los lentes para ver las noticias, porque los miopes no necesitamos para ver de cerca. Saludos a todos los que me escriben y a todos los que, oye, es importante como uno a veces aquí cumple un papel de receptor. Yo tengo tantos correos, les reconozco, me disculpan, a veces incluso me llaman de canales para que les dé un punto de vista, pero de verdad que a veces la realidad de uno aquí no le permite tampoco tener mucho tiempo para estas cosas. Recuerden que emigrar no es fácil. Vamos con las noticias más importantes, el diario El Nacional, en su versión PDF que siempre sale. Los salarios dolarizados han perdido poder adquisitivo. La caída en 2022 es de aproximadamente 5,7. Depende del precio, depende de la ciudad, hay varios factores, pero ciertamente no es fácil. Primero porque los salarios no son en dólares, es decir, ¿cuánto es el salario mínimo en Venezuela? Calculen ustedes. Venezuela está a la cabeza de países de Sudamérica en embarazos de adolescentes. Terrible este problema, terrible. Emigrar para vivir con miedo. Fíjense, el gobierno de Estados Unidos anunció el TPS para los venezolanos en marzo del 2021 y estableció que solo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de este año. Miles de migrantes quedaron fuera. Hay cosas que se están discutiendo aquí en el Congreso, sobre todo que vienen unas elecciones ahora en agosto, en noviembre, elecciones no presidenciales, legislativas, alcaldes, etcétera, gobernadores, algo así. Y eso también influye. Hay una cantidad de migrantes que votan, pero además los descendientes que votan, ¿no? Bueno, ahí estos son los titulares de El Nacional. El diario del régimen, últimas noticias, creada cinco zonas económicas especiales. Fíjense dónde están ubicadas. Carabobo, Nueva Esparta, La Guaira, Falcón y La Tortuga. ¿Por qué no crearon en Zulia? Si una zona merecía o merece trato especial es el Zulia. Ahora, la gente cree que con estas zonas económicas especiales se resolvió el problema. No, porque es que el problema en Venezuela es la inseguridad desde el punto de vista jurídico. Hoy les dan esto, les dan aquello. Mañana se les ocurre otra cosa y las expropias. O sea, los factores de riesgo, aún en estas zonas económicas especiales, son muy, muy peligrosos. Con lo caprichoso que son los regímenes castrocomunistas como el de Venezuela. Uno, de verdad, Falcón tenía una zona especial. ¿Y de qué ha servido? Pregunto yo. ¿Hay menos o más pobreza? O, preguntamos, disculpen, estoy tomándome un café. Ya lo terminé, para los que les molesta esto. Igual Margarita, igualito. O sea, yo estoy seguro que detrás de esto, como siempre ocurre con este tipo de gobiernos, hay boliburgueses metidos en negocios. Pero es muy difícil que el capital extranjero intervenga en un país donde no se respetan los derechos humanos. O sea, ahí te agarra el DGCIN, el C-20, desaparece. Chao, pescado. Aumenta la xenofobia contra los venezolanos en Colombia y en Ecuador. No están descubriendo nada nuevo. En algunos casos, miren lo que voy a decir. O sea, yo nunca justifico la xenofobia, nunca. Pero en algunos casos la puedo entender, porque ha migrado también mucho malandro. Y en un país no tienen por qué calarse malandros de otros países. Lo vivimos en Venezuela. Las estafas, de hecho uno dice el paquete chileno, se refiere a estafas. Peruanos, ecuatorianos, panameños, colombianos, de todo llegó a Venezuela. Lo que pasa es que Venezuela fue demasiado permisiva. Aragua fue sede del lanzamiento del programa Conservando. Pan y circo, porque eso no resuelve nada. La calle de Carabobo, Puerto Cabello y Morón serán zona económica especial. O sea, la gente cree que ya está y se va a resolver el hambre y se va a resolver. No señor, no, porque hay grandes contradicciones en la concepción de estas zonas económicas. Debe ser un problema integral, una solución integral, no sectorial y no caprichosa de paso. Panamá ahogada por escasez y apagones. ¿Ustedes han visto cómo ha aumentado los medios de comunicación la situación de Panamá? Porque ya el chavismo la tiene en la vista. Ya el foro de Sao Paulo, la izquierda recalcitrante de América, la tiene en la vista a Panamá. Y seguramente se va a imponer porque también la gente le gusta más que le den el plato de comida, que trabajar, lo que hace, que forzarse. Y les crean esas falsas expectativas. El periódico de Maracay, creada cinco zonas económicas especiales, es el tema hoy. Operativo policial dejó dos abatidos en San Mateo. En San Mateo, donde yo siempre cuando estudiaba en Maracay, íbamos a San Mateo a ver el monumento de Ricaute, donde se voló. Ahí también quedaba cerca la hacienda de los Bolívar. Él sabe que con la tesis de Bolívar, esto se lo digo a los historiadores, mucha gente dice en Maracay, en San Mateo, que Bolívar nació allí. Pero que todo eso pertenecía a la provincia de Caracas y al nacer se lo llevaron a lo que es hoy la capital. Que realmente Bolívar no nació en Caracas. Esas son tesis y teorías. Médicos orientan para evitar intoxicación con escopolamina. Seguimos con los portales de la prensa escrita. Caballos en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Bueno, aquí está Joulis Chacín con Leones del Caracas. Drúbal Cabrera y William Astudillo para Caribe de Anzoati. Aquí confirman la participación en la campaña 2022 y 2023. Acabaron los titulares de la prensa escrita. El diario El Universal, creada superintendencia y primeras cinco zonas económicas especiales. Huele a guiso. Aquí hay un guiso. Nos vamos a enterar. Porque con estos tipos, estos no dan puntillas sin dedar. Estos siempre están metidos en un negocio. Siempre. El diario Tal Cual Digital, la movilidad en Caracas es una odisea para personas con discapacidad. Absolutamente. No solamente en Caracas, en todo el país. En todo el país. Hay varios artículos interesantes en Tal Cual Digital. En el CNE proponen crear una comisión que audite votos de venezolanos en el exterior. Empezando que ojalá nos dejen votar a los venezolanos que estamos en el exterior. Lo que pasa es que pocos quieren que los venezolanos en el exterior votemos porque a nosotros no nos van a convencer con una cajita clave. Nada de eso. Esta noticia ayer asesinaron a tres indígenas hibis en el estado Bolívar. Presumen actuación de grupos armados. Los grupos armados son los que mandan en el estado Bolívar, en Amazonas, en la frontera del Zulia. Los grupos armados, los grupos narco guerrilleros. Eso lo sabe todo el mundo. Los que vienen a invertir en las zonas económicas especiales tienen que ver esto. Porque quién dice que estos tipos, estos grupos armados no lleguen a esas zonas económicas, no penetren en esas zonas económicas y no pueden oler que alguien venga con dólares. Bueno, Dios a veces castiga sin palo y sin piedra. Delcy, Jorge Rodríguez y Rafael Lacaba están contagiados de COVID. ¿Hasta cuándo le va a dar COVID al vampiro? Yo pensé que el vampiro nada más que lo mataba una estaca. Y bueno, Delcy y Jorge, ellos son de verdad muy buenos para lo malo y muy malos para lo bueno. Irán pidió a Argentina liberar de forma inmediata a los tripulantes del avión. El avión que está involucrado, uno de los tripulantes con actos terroristas. El Espectador de Caracas. Ahí aparece de nuevo la enfermedad del trío, el trío Los Panchos o Las Panchas. Porque ahí está Jorge y Delcy. David Uzcategui denuncia que la alimentación de niños en Venezuela es deficiente. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué has hecho tú para eso? ¿Qué ha hecho tu partido para eso? Pregunto yo. El 72,5% de los venezolanos aspira a un cambio político. Yo no sé con qué encuesta o de qué encuesta saldrá esto, ¿no? Vamos a ver. Pero vamos a ver qué encuesta. Aquí está alguna de las conclusiones del evento Prospectiva 2 segundo semestre del 2022. Ah, bueno, del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno. Eso es verdad lo que dice. La gente quiere un cambio. La palabra cambio se está utilizando en Venezuela desde hace mucho, por cierto. O sea, todas las encuestas, salvo los números, es decir, unas más, unas menos. La tendencia de las encuestas es la gente quiere cambio. La gente está molesta con sus actores políticos, tanto los de oposición como los de Maduro, el chavismo. Hay problemas de comunicación grave entre el liderazgo y la gente. No se entiende. Una cosa piensa y hace el dirigente y otra cosa piensa y hace las personas. El carabobeño abre con esta noticia. Yo quería que vieran esto. En Carabobo. Permítanme acá. Para que ustedes vean. Yo no sé el vampiro que estará pensando. En Carabobo. Miren, las lluvias anegaron algunas zonas de Norte de Valencia y Nahuanagua. Treinta familias de La Esmeralda en San Diego. Ese es el municipio de San Diego. Tienen casi dos meses sin electricidad estable. Vete para Maracaibo para que tú veas. Tienen años sin electricidad estable. Eso pasa en Valencia. Yo pensé que eso no pasaba en Valencia porque a mí me habían dicho que Carabobo, el vampiro tenía todo. Que ahí lo que faltaba era zarna para rascarse. Pero ve, la realidad es otra cosa. El diario La Verdad de Vargas aumenta la gasolina y choferes proponen subir el pasaje a cuatro bolívares. A niña de seis años la sacan a dar un paseo y termina violada en Macuto. Inseguridad. Inseguridad. Todo listo para recibir a los temporadistas. A mí, yo se lo digo a los turistas. No hay seguridad en Venezuela para los turistas. De verdad que no. Cien pacientes a diario atiende el CDI de Maiketía. Inmigrante venezolana se graba cruzando el río Bravo. Todavía no hay respuesta a los familiares de María Gabriela Hernández, el periódico del estado Monagas. Fíjense ustedes lo que pide la gente del periódico, lo que señala. Aquí está una noticia de sucesos. Mandan a la pica a madre y padrasto de menor que se quitó la vida en Pararí. Monagas será subsede del Festival Internacional de Teatro Progresista. Que estos chavistas a todos les buscan nombrar teatro progresista. Ellos todo es semántico, puramente semántico. Pedimos a la alcaldesa y a los concejales que consideren el decreto de pago de la seura urbana. Parece que el precio es muy alto. Cobernación inicia climatización en la Universidad Romulo Gallego. Uruguay cumple tres días a oscuras tras caídas de torres en tembladores. Esto es el estado Monagas, donde Luna dice que se la está comiendo. Pero parece que los que se están comiendo un cable son otro. Vuelco de autobús en la curva a la campana dejó siete heridos. Maturín debe declararse en desobediencia tributaria, dice Aristi Muñoz. Vamos con el reporte confidencial en Margarita. Margarita detiene a Ciudadanos con posesión de presunta droga en Los Cocos. Encuentra cadáver en el aeropuerto de Margarita. ¿Cómo es eso? ¿Será que algo le cayó mal? ¿Una comida le cayó mal? ¿Qué sé yo? Consecuturismo asegura que hay 60% de reservas en Margarita por la temporada vacacional. No lo dudo. Margarita tiene paisajes hermosísimos. El problema son los servicios. ¿Agua en Margarita? No hay. ¿Electricidad? No hay. Se va cada rato. ¿Gasolina? Más o menos. Nueva Esparta cierra con aumento de 7% de matrícula escolar. Fíjense. Pero en Nueva Esparta, dos entes exigen simplificar inscripción en ONAP, pero no les ha pagado o les pagan mal por la Oficina Nacional de Presupuestos. Denuncian deficiencias en el aeropuerto Santiago Marinho en Margarita. Malo, malo el aeropuerto. Malo. El correo del Caroní. Ferromineros denuncian incumplimiento del servicio de transporte y suspensión de rutas interurbanas. Denuncian cuarta perforación de cucharones en palanquillas y critican silencio de la administración de Néstor Tudillo. Fede Cámaras Bolívar insiste que mantengan las medidas de bioseguridad. Adelanto de presidenciales. Carta a favor del oficialismo. Yo creo que sí. Como está la oposición, sí. Maduro firma decretos, dice la nación de Táchira. Maduro firma decretos en que aprueba y establece las primeras zonas económicas especiales. Aumentan pacientes sintomáticos respiratorios en Hospital del Seguro Social. Este observatorio dice los salarios dolarizados han perdido, han perdido un poder adquisitivo. Eso es consternación en la frontera por adolescente que se quitó la vida. La tragedia de vivir en Venezuela, la desesperación, la angustia triste, lamentable. Por cierto que como le dio COVID a Nelsi, Jorge y a la Cava, seguramente que ellos van a ir a un CDI. Yo me imagino que ellos no se van a ver con una clínica y que los va a ver un médico comunitario. Yo pienso eso. O sea, yo no me imagino que ellos le van a dar la espalda a la medicina que ellos han establecido. No los quiero ver en una clínica. No, no, no. Yo creo que por ejemplo, por moral debieran ir a un CDI o a un consultorio de barrio adentro. Perdón, de barrio adentro. ¿Adentro de qué? Digo yo. Pregunto. El regional del Zulia, cuerpo de bomberos de Cabima, realizó exitoso simulacro de rescate. No es el simulacro. Vamos a ver a la hora del T cómo funciona. Ediles estudian dar concesión a empresa privada en torno a la recolección de basura en Cabima, me imagino. Vamos a ver. Vamos a ver dónde será esto. Ah, en Lagunillas. Ahí está en Lagunillas. Vamos a ver quién, vamos. Ahí empezarán las tesis de los guisos. Se la dieron a la empresa que tiene que ver con el hijo de fulanito, con el concejal tal. Empieza la cosa. Eso es inevitable en Venezuela. Tramo de la carretera San Pedro Lagunillas sigue deteriorándose. Vean esto, una carretera en una zona petrolera, que uno supone que debiera estar, vamos a decir, bien, que debiera estar bien. Vamos a ver. Oye, aquí me está tirando el robot. No, lamentablemente no se los puedo mostrar porque tiene un... no me da tiempo. El pitazo, el pitazo. Venezolana que cruzó el Darien. Hubo momentos en que pensé que moriría. Venezuela mejora y la gente prefiere. Yo he escuchado gente decir que prefieren morir en el intento que quedarse en Venezuela. Y son miles de venezolanos los que todos los días pasan peligro en el Darien, en la frontera México-Estados Unidos, en el desierto gélido de Bolivia-Chile, en las aguas del mar Caribe para llegar a Trinidad, para llegar a Aruba, Curacao. La pregunto yo, pregunto. Abogado de general acusado por desaparición de Carlos Lanz afirma que fue liberado. Bueno, familiares de pacientes con fibrosis quística, perdón, piden a Maduro atender desabastecimiento de medicina. O sea, mucho te quiero, pero medicinas en Venezuela, carísimo, un ojo de la cara y parte del otro. Vamos con las noticias internacionales. El nuevo Gerald, nuevo Gerald de Miami. Estados Unidos teme que Maduro ordenó arresto de estadounidenses para presionar liberación de Alex Saad. Diríamos en buen cristiano, Maracucho, ¿qué coméis que adivináis? No pueden ver a un ciudadano de Estados Unidos porque inmediatamente le ponen el ojo, inmediatamente. Y todavía hay estadounidenses que visitan el país. Bueno, hay algunos que son venezolanos, van con su pasaporte venezolano. Esta noticia es vieja. Sobrino de Ricky Martin denuncia que ha recibido llamadas amenazantes, porque supuestamente acusan a Ricky Martin de un delito allí. Esta revista selecciona Miami como una de las ciudades más estupendas del mundo. ¿Lo ves realmente? ¿Qué es eso? Algo con forma de platillo volador fue visto en el cielo de Arizona. Y bueno, aquí está George Soros, el villano del Partido Republicano. Lo menciona mucho en una radio que vendieron acá. Está ese rollo aquí. Por su parte, la opinión sigue hablando del tema de los migrantes. Un tema que cobra mucha fuerza acá. Estados Unidos necesita crear una fórmula para favorecer la inmigración legal desde América Latina. Las redadas que se hacen. El bullying también preocupa a los migrantes en Estados Unidos. Bueno, está pasando también producto de las personas que están migrando. La mayoría son gente buena, pero lamentablemente los incluye con los malos. Es el problema. Donald Trump y sus hijos asistieron al funeral de Ivana Trump en New York. Bueno, seguimos acá con las noticias. Vamos a ver este periódico, el San Diego Unión Tribune. Demócratas presentan proyectos que beneficiaría a unos 8 millones de migrantes. Fíjense lo que porque vienen elecciones. El problema es que después que pasan las elecciones esto muere o pierde mucha fuerza. El proyecto de ley presentado hoy establece siete años de elegibilidad de presencia en el país y agrega así un componente movible para que no sea necesario de nuevo actualizar el registro como se ha hecho esta hora. O sea, están pidiendo que los que tengan determinado número de años viviendo ilegalmente en Estados Unidos puedan solicitar la green card. Esto lo están pidiendo los demócratas, porque evidentemente que todo indica que en este país el Partido Republicano va a dar una pila. Por su parte, crítica 24 de Venezuela. Aquí está la columna del monje de Camoruco. Encuentas revelan alto porcentaje de desaprobación, lo que estábamos conversando. Y aquí aparecen otras noticias policiales, sociales. Gobernación del Sur le apoya los esfuerzos para iniciar producción de industria. El amigo acá, Richard Casanova, Barcelona, Estado de Anzuategui, la capital, sin luz, mientras el gobierno pinta paredes bonitas. Pero eso no solamente pasa en los estados chavistas, Richard, también en los estados que maneja la oposición, tanto a nivel de las alcaldías como de las gobernaciones. Vamos a ver algunos videos breves. Yo ayer me quedé asombrado con lo que vi. El diputado de la Asamblea Nacional 2020, Luis Eduardo Martínez, él es del grupo del bandido este de Bernabé Gutiérrez. Miren, miren esto. Yo pensé que lo había visto todo. Yo creía yo. Puede ser el diputado Luis Eduardo Martínez que me dé su visión. Desde el punto de vista de la socialdemocracia venezolana, de los sectores opositores, la visión sobre esta nueva, novísima ley orgánica de zonas económicas especiales. Por favor, bienvenido. Muchísimas gracias, presidente, embajadores, ministros, diputados, diputados. Desde el primer día hicimos público nuestro respaldo a la ley orgánica de las zonas económicas especiales, porque conocíamos la extraordinaria experiencia de China, que de una época de grandes dificultades económicas, pasó a ser la primera potencia mundial de Singapur, de Vietnam. Y nos entusiasmamos con ella y la impulsamos. Y hoy estamos absolutamente convencidos que a través de la ley orgánica de las zonas económicas especiales, la economía continuará su recuperación, que es cierta en este año 2022. Bueno, miren, este es por cierto. Creo que tiene una universidad aquí en los Estados Unidos, él es de Aragua, lamentablemente paisano. O sea, comparar a Venezuela con China, con Singapur, o sea, eso es un simplista. Para que Singapur adquiriera el desarrollo que tiene hoy en día, tuvo que tomar medidas y dar ejemplos, sus gobernantes. Eso no ocurre en Venezuela, Luis Eduardo. Recuperación económica de Venezuela, pero por Dios, Luis Eduardo, un país donde todos los días se van miles y miles. Entonces, ¿para quién se está recuperando? ¿O qué es lo que se está recuperando? Disculpa, pero perdona. Dentro de poco, lo que nos falta es verlo con la boina roja. Ya parece que la tiene, pero no se la pone. Bueno, y miren esto, miren, así como Nicolás le pregunta al diputado de la D de Vagabundo, de la D de Bernabé, vean esto, vean este hombre que le habló a Nicolás. Como compatriota, soy chavista, madurista, lo apoyo al gobernador y a mi presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, cuente con mi apoyo. Y así como estoy aquí denunciando esto, gobernador, yo necesito su ayuda. Yo no aguanto más, ay, no aguanto, yo no aguanto más. Bueno, y a Maduro no le gustó la cosa, se vale rey, se vale rey. Bueno, miren esto, para Patricia Poleo me hacen llegar esto, cantidad de gente que me escribe a mí para hacerle llegar a Patricia. Este capitán detenido, que Patricia denunció que el régimen desaparece a capitán detenido, aparentemente está en el DGC, este capitán. Vamos a ver la nota. William Andrés Rivas Jiménez, aparentemente está en el DGC. Saludos, Ángel, hoy pregunté por este capitán y me dijeron que se lo llevaron al DGC. Yo estaba en contacto con él y también con compañeros de su celda, porque yo los estaba preparando unos programas a todo ello, para que le informes a Patricia Poleo. Bueno, seguimos con, seguimos con las informaciones. Bueno, aquí está, miren, estos sí son ganas. Este muchacho sí tiene ganas de estudiar. Con una sola rueda, ¿cómo iría si tuviera las dos ruedas de ese muchacho? Ganas de estudiar. Es un buen ejemplo. Bueno, y ayer, nosotros lo informábamos ayer, los indígenas de la etnia Jibi que fueron asesinados. Todavía no tienen explicación para los que mataron en Amazonas. Ahora estos tampoco. Manuel Rosales está informando, pero trabajamos en la propuesta social para buscar soluciones a los problemas de la gente, dice el gobernador Rosales, que es el que tiene los mejores números para ser candidato presidencial en unas primarias, para ganar las primarias en la oposición. Estamos acá trabajando, planificando. Mañana se cumplen los primeros ocho meses en la gobernación del Estado, de esa campaña electoral donde dijimos que tenemos que buscar acuerdos, diálogos, encuentros para solucionar los problemas de la gente. Y a propósito de eso, insistimos en respaldar las ideas, las propuestas que están en la mesa de negociación de México, en el área social, de utilizar los recursos congelados o una parte de esos recursos para solucionar el problema de la electricidad, de la salud, de la educación, de la alimentación de los niños en las escuelas. Bueno, ahí está Manuel Rosales ocho meses. Opinan ustedes que les han parecido los ocho meses de gobierno regional de Manuel Rosales. ¿Valió la pena participar? Pregunto. Y miren este chavista que se enfrentó a Nicolás Maduro. Este video no es nuevo, pero a mí me pareció importante para que vean ustedes la amplitud de Nicolás. Vean ustedes. Como compañero, usted dijo que no. ¿De qué estado es? Nada más se van a, Antonio Reterol. Claro, habla sin miedo. Habla, habla. Voy a hablar. La camarada dice que te aquí presenta. Ah, claro, la crítica tiene que hacer. Pero no pide permiso. No puede estar pidiendo permiso. No tiene permiso. No puede estar pidiendo permiso. No está pidiendo permiso. No funciona o no funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque se reúnen a la noche tres y cuatro veces para simplemente escuchar la camarada. Y a Maduro, él dice que acepta Si eso es ahí, ¿cómo será en privado? Y ahí estaban los medios de comunicación Bueno, y esta es la mujer Que BAD tiene los mejores números Porque es la que tiene menos rechazo Ojo, yo no estoy diciendo que es la mejor Escuchen bien los que envían a este chat A los chats que los envían a echar varillas No estoy diciendo que es la mejor Estoy diciendo que es la que tiene los mejores números Y después les voy a decir por qué Vean ustedes En este momento Venezuela no cuenta con un líder nacional Que tenga la disposición de ocupar a toda la sociedad democrática venezolana Que demostró el 21 de noviembre que somos mayoría La acción política sin unidad Lo que genera son negocios con el gobierno Bueno, ella lo está diciendo Su boca es la medida Miren lo que dice esta mujer Esta es la ministra, esta es la doña La que se hizo trillonaria Después que pasó por el estado de Monaga Reservando el salario Y trabajando por el salario De todos los trabajadores Y especialmente por los trabajadores En el campo educativo Bueno, se dio un aumento bien importante Y bien significativo Que oscila entre el 800 y el 1200 por ciento Solo en este momento Y tenemos que decirlo con mucha claridad Cuando nos entrevistamos con los medios Y con nuestros maestros Y con nuestros profesionales de la educación Hay congeladas dos primas importantes Una de ellas tiene que ver con la antigüedad Y otra tiene que ver con la profesionalización No es que la ONAPRE Ni el gobierno bolivariano Le ha quitado nada Si algo nos quitaron a los maestros Fue la oposición venezolana Al buscar pues medidas coercitivas Y bloqueo para este pueblo Bueno, lo primero que yo le diría A los sindicatos Como ellos son algunos de oposición Que se sienten con sus compañeros opositores ¿Verdad? Y que intercedan Para que los recursos Que tiene bloqueado La patria venezolana Que son más No, no, yo no soporto eso O sea, que ahora el problema es el bloqueo ¿Cuántos años tiene el bloqueo? Señora No, no, no Hay que llenarse de coraje Bueno, aquí están inaugurando Una planta de la Coca-Cola Aquí está el muchacho de la FSU Él hace una importante denuncia Jesús Mendoza Presidente de la Federación De Centro Universitario De la Universidad Central de la Escuela El día de hoy Desde la FSU de la UCAB Queremos expresar la preocupación De las declaraciones Hace poco a Nicolás Maduro Donde, pues, dice Que va a militarizar A través de un plan Los centros educativos Colegios Centros de educación media Y universidad Esto nosotros Como estudiantes Como sector Académico No podemos permitir Que se siga militarizando El sistema educativo Lo acompañamos en su denuncia Tiene toda la razón Bueno Más detecciones De migrantes venezolanos En Coahuila Esto es en México Una escuela Modelo Este es el grupo Escolar Vicente Marcano Ícono deportivo En Tumeremo Estado Bolívar Hoy en completo Abandono Todos los padres Y representantes Del pueblo Querían que su hijo Estudiera en este Colegio estatal La revolución Bolímalandra Como la sorda De Atila Por donde pasa Destruye todo Vean Miren cómo está Miren Una escuela Que era modelo Vean Bueno Para que usted vea Vamos a ver Ah bueno Aquí está Chemel Con los números De Chemel Y aquí está La denuncia Contra el alcalde Willy Casanova Lo denuncia Richard Vicuña Castillo La empresa contratista Presidente de una empresa Contratista Bueno Oye me faltaba Bueno esto Si la vía De Tumeremo Tienen cuántos años En esto Bueno señores Así las cosas Así las cosas Lamentablemente Pues Eh Hasta acá Nos trajo El autobús